Tenemos más de 2.722 sindicalistas asesinados en Colombia desde el año 1986 al presente. En este año 2009 llevamos 26 sindicalistas asesinados. Ha habido una política sistemática de negación a las libertades sindicales, de eliminación física a los dirigentes y a las dirigentas por parte de organizaciones de extrema derecha, muchas veces vinculados a empresarios, a ganaderos y con la benevolencia del gobierno. Por eso esa política de impedir el ejercicio de las peticiones, el ejercicio de las libertades sindicales, el derecho a tener un trabajo digno, pues nos ha significado que no se nos vea haya una cultura antisindical y se nos persiga. Allí hacer una marcha pacífica de los trabajadores un primero de mayo se convierte en todo un operativo de guerra y eso es provocado. Hay toda una serie de, muchas veces, organismos del Estado, infiltran las manifestaciones, generan provocaciones y nos toca a los dirigentes sindicales tratar de garantizar la movilización pacífica, pero encontramos toda esa perturbación. Por eso nosotros, en la medida en que hacemos nuestra labor sindical, empezamos a aparecer en los centros de inteligencia del Estado, nos chuzan los teléfonos, tenemos toda una situación de persecución y tenemos el riesgo o de ser asesinados o de ser judicializados por cualquier justificación, por lo menos, digamos, pueden decir que hubo una agresión a la fuerza pública sin ser cierto y en esa medida nos pueden generar unos procesos con los cuales nos van haciendo un hostigamiento y hay muchos compañeros que ante las amenazas de correos electrónicos, de sufragios que nos llegan a las sedes sindicales, muchos dejan de hacer su labor o tienen que exiliarse, salir del país. Hoy hemos logrado entender que a los indígenas, a las mujeres, a los estudiantes, a los sindicalistas nos tenemos que coordinar y hemos creado, ante el drama humanitario que vive Colombia, que son miles de víctimas, por lo menos los indígenas llevan en el periodo de Uribe 1.200 víctimas, nosotros llevamos 547 víctimas, nos ha correspondido iniciar desde hace muchos años un acompañamiento y una denuncia internacional. Si no fuera por la denuncia internacional no sabríamos cuántas serían nuestras víctimas, pero por el acompañamiento internacional hemos logrado, ejemplo, bloquear el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos por el asesinato de sindicalistas. Colombia es el primer país en asesinato de sindicalistas. Que Colombia no es solamente, aparentemente, turismo o narcotráfico, sino que allí vivimos muchos colombianos trabajadores que merecen que se conozca esa realidad.